¿En qué andas, baby? Andas arreglando la puerta No funcionó ¿No funcionó lo que compraste? No, porque tiene que comprar esto Ah, qué caray ¿Qué les anda arreglando la puerta el día de hoy? Porque no cierra bien Y le anda poniendo ¿Qué andas poniéndole? Esto, ¿verdad? Esta cosita Pero no funcionó Entonces, para que pueda funcionar tienes que reemplazar todo esto Claro, porque a ellos les conviene mejor vender todo que vender esta cosita ¿Qué cuánto cuesta? ¿Pero qué cuesta? Prefieren vender uno que cuesta 100 dólares o más Eso sí es negocio, ¿verdad? Hoy sí me vestí bien Mira, ya me puse saco y todo porque yo una señora no me dijo Ay, Yasmin, ya no me está gustando porque ya no te vistes ya no te produces ya con el suéter y puro fachoso todos los días Es que a la señora se le olvida que yo también soy ser humano Porque si ella me dice que todo el día andan tacones en su casa y así con el chongo y todo entonces bueno, sí me sentiría mal pero pues ¿quién anda así en su casa todos los días? ¿Yo? No Pero ya de aquí en adelante voy a andar así porque si no la señora no la va a caer bien Así que tacón saco bien peinado ¿Verdad, baby? ¿Verdad con tacones todos los días? Todos los días porque sí, se me dijo a la señora es que así ya no me gusta no te descuides Tienes razón ¿Quieres ver cómo anda, Luis? No te descuides, Luis sin zapatos enseñando la piernilla Ay, mi chiquito I love you, baby I love you, too ¿Y dónde está la otra? ¿Y tú? ¿Cómo andas? Muy limpiecita que digamos tampoco Que Luis la llevó ayer a correr 7 millas y le quedaron sus patitas color chocolate tanto lleno de lodo ¿Y tú, Tito? Ay, Tito Luigi Luigi tan serio todo el tiempo Ey, deja la cola en paz Todos muy guapos Muy guapos todos ¿Saben qué? Si usted tiene un pelo más largo que el mío porque el mío ahora está muy corto y tiene frizz yo he usado este producto y es es de la marca ahorita se los muestro con detalles se llama la marca Caviar no, la marca se llama Alterna perdón y esto lo que es es un spray mire que se lo pone de esta manera así yo siento un suavecito y deja un brillo muy bonito huele rico y esto nos ayuda a calmar el frizz en el cabello o a veces durante el día cuando yo lo tenía más largo hace unas semanas atrás me lo ponía en las puntas y luego lo sellaba con una hacía dándole una apretadita así y el frizz se calmaba mucha es este que está acá mire déjenme se lo muestro con más detalle para que lo pueda ver y si quiere lo pueda conseguir es este que está aquí este yo lo he conseguido en Sephora y también por internet este que está aquí la verdad que es muy bueno esta marca hace muy buenos productos para el cabello es súper ligerito huele rico y deja un brillo muy bonito no sé si se lo alcanzó a ver ahora no me lo pongo por el frizz pero si me lo pongo para darle brillo al cabello nada más porque como siempre le digo tengo el pelo muy reseco y de que sirve sirve esta maravilla que escándalo traen hola acabo de llegar de la calle yo también miren me encontré un paquete en la puerta algo me llegó ahorita lo vamos a abrir y me fui de compras chiquitos fui a Sephora con esta bolsita chiquita salir de Sephora nada más y también me fui a comprar unas camisas porque ya llegó la primavera luego viene el verano y uno necesita pues ropa para el calor verdad ese tipo de camisitas polos me gustan así bien padres y bien ricas o traigo mi chalequito de YouTube el que me regalaron en Londres y por cierto hoy tal vez ya ustedes tuvieron que haber escuchado las noticias porque esto sucedió hoy martes de que hubo una muchacha que hizo una una balacera afuera de las oficinas de YouTube aquí en San Bruno cerca de San Francisco creo que hubo tres personas heridas dos heridas y una herida a gravedad y luego la chica se pues después de hacer sus cosas se mató es una tristeza lo que está pasando aquí en Estados Unidos con esto de las armas no sé qué más tiene que suceder para que ya por fin puedan poner algo para o sea para controlar las armas la verdad ay no sé no sé no sé pero bueno voy a abrir mi paquete y luego voy a hacer de comer de cenar porque seguramente mi marido va a llegar con hambre que bien o sea como sabe no sé Valentina come down come down come down relájate luis que no te vayas pelea por tu lugar luis celosa calm down calm down come down calm down chico es que es verdad que uno nace todo el mundo nace celoso ya en las dulces uno decide cómo controlar los celos pero uno nace celoso hasta tú naciste celoso miren y los dos celosos están peleando Tito celoso Valentina celosa baby ya tu cena está hirviendo ya la cena está hirviendo y calientita ¿quiere sopa? le mandó un mensaje le dije ¿qué quieres cenar mi amor? y me dice a ti pues ya esta cosa está hirviendo está caliente está aquí para servirse ya mismo si no se la va a comer el perro o el gato adelante ahora se nos hacen agruras ¿cómo te fue baby? bien bien ¿de dónde vienes? ¿viste al gimnasio? aburrido ¿me dijiste que ibas a ir al gimnasio ¿qué te dijiste? ¿pero cómo tuve tiempo? me dijiste después de la oficina voy al gimnasio a nadar un poquito no 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 baby ¿supiste lo que pasó en YouTube hoy en las oficinas? sí ¿sabes más detalles? no sé que fue una muchacha una mujer de origen ¿fue una mujer de qué origen? iraní ah iraní ¿y trabajaba ahí? no no sabemos ¿verdad? no 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 pero pues sí creo que se 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 suicidó después de haber herido a tres ¿por qué? no 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 híjole ¿qué más tiene que pasar para que se ponga un poquito de control en las armas en Estados Unidos? pues eso, pero no era una arma semi-automática no importa, pero arma es arma y aquí no vas a parar las armas sí, yo sé que no se van a parar pero ya te por vencido no, yo sé aquí en Estados Unidos no se van a parar las armas porque hay mucha oposición de de muchas partes es un negociazo que es un negocio a nadie le conviene de esas personas del negocio cerrar o parar la venta de armas no, pero nada no no desafortunadamente el gobierno está subsidiado por por gente de las armas lo que pasó en Portland no enough es enough enough es enough oye baby ¿qué pasa? en tres meses hay elecciones en México ¿es en julio? en julio y tengo algunos datos importantes que darte a ti y a la vez a la gente que la gente que está en México y que no está informada porque no ha leído porque no le interesa pues le vamos a informar un poquito de su tiempo para que datos importantes si usted que no vive en México y quiere conocer un poco más de la política mexicana pues le voy a leer unos datos importantes que Luis no sabía vamos a comenzar con los números en estos próximos tres meses oye ¿te acabaste de hacer el no? ¿el pozole? no yo no comí pozole ¿y eso qué pasó? esa es la sopa de frijoles oh wow hablando de números en los próximos tres meses se van a transmitir 23 millones de spots de publicidad radio y televisión 23 millones no es que esto está subsidiado por el gobierno mexicano los partidos políticos en México no pueden gastar dinero en publicidad no ellos lo gasta el INE me parece el Instituto Nacional de Votaciones o no sé cómo se llama es el que gasta todos tienen acceso igual todos tienen acceso igual y las televisoras y cualquier medio de comunicación tiene que abrir espacios publicitarios pero se les paga igual se les paga 23 millones de spots en tres meses y están divididos de una forma de que 24 horas al día haya publicidad política en todas las televisoras 24 horas al día imagínate además 18 mil 311 cargos están en juego ¿cuántos? 18 mil 311 cargos desde el presidente de la república todos hasta hasta el diputado hasta el diputado más chiquito del pueblo más pequeño bueno el distrito el distrito más pequeño además también 150 mil 484 casillas electorales en todo el país los nueve partidos nacionales cuentan este año con una bolsa de billete en 6 mil 702 millones de pesos ¿cuánto? 6 mil 702 millones de pesos pues es más mucho no sé cuántos en dólares y hoy en estas elecciones hay más candidatas mujeres que nunca antes en la historia de México que bueno ahí la vamos y ahora vamos a hablar un poquito más de los de los de los principales candidatos ahí que hay en el evento ok nomás para que se haya informado vamos a comenzar con Ricardo Anaya él tiene un eslogan que se llama de frente al futuro y él va por el PAN y PRD y el Movimiento Ciudadano y lo que prometió es una coalición sí eso es importante lo que prometió acabar con la corrupción para tener un gobierno honesto en 6 años ya llovió terminar con la violencia para recuperar la paz ya llovió acabar con la desigualdad para que haya oportunidades para todos ya llovió hay Ricardito Anaya luego vamos con Margarita Zavala el eslogan de Margarita dice valor es Margarita Zavala no me mueve y lo que ella prometió bueno fíjate Margarita Zavala va por el partido pues debe ser independiente porque no te dice aquí que tiene no tiene tiene que ser izquierda sí recuerda que es la esposa de Calderón Margarita Zavala pero no va por el pan va independiente va independiente y lo que ella prometió pues fíjate aquí pobre mujer entró muy flojita no hizo propuestas como tal su discurso duró tan solo 16 minutos y habló en contra de los otros candidatos eso fue todo no hubo promesa de nada ¿tú crees que lo hizo bien? lo hizo bien en el sentido que es siempre preparado para las próximas elecciones ¿tú crees? o sea para las en el próximo este sexenio no hasta el otro en seis años eso es pura fachada eso es lo que está pasando ok y luego el último es José Antonio Mir José Antonio Mir se lo madre Mir ok él va por el PRI no José Antonio Mir ok José Antonio Mir prometió bueno su eslogan es avanzar contigo unidos si se puede y lo que él prometió es apoyar apoyo para las mujeres educación muy bien creación de hospitales combatir la inseguridad y erradicar la pobreza extrema híjole esperemos que sí y por último tenemos a Andrés Manuel Andrés López Obrador no tiene un eslogan y ese es el que prometió más cosas prometió combatir la corrupción cancelar el nuevo aeropuerto que están construyendo en México para ahorrar 200 mil millones de pesos espera espera 200 mil millones de pesos si si lo cancelan es lo que se van a ahorrar un segundo que hay dejes pero más de los 200 mil 200 10 billones de dólares 10 billones es lo que se realmente para un país no es mucho no es nada pero la gente le está creyendo ese aeropuerto realmente serviría muchísimo a México claro es que ese aeropuerto nuevo que están creando en México llevaría a México a otro nivel imagínate los vuelos internacionales que le van a poder caber al nuevo aeropuerto ¿cuánta gente más va a poder viajar a la ciudad de México a México en general promueve el turismo más que nada promueve el turismo inversiones y realmente la capital mexicana necesita un nuevo aeropuerto porque el aeropuerto que tiene ahora no me parece que esté lo mejor para una ciudad del calibre de la ciudad de México así de que a mil 10 millones de dólares 200 mil millones de pesos para un país tan grande como es México el ahorro no va a ser mucho eso creo yo además también pues prometió reducir el IVA que es como los taxes al 8% en la franja fronteriza de Estados Unidos impulsar el deporte como medida de salud preventiva yo creo que eso pues si en parte es obligación de los políticos pero yo creo que él se debe de concentrar en otras cosas para el país más que impulsar el deporte hay cosas más importantes eso es importante claro que bueno que lo está haciendo pero hay instituciones que se pueden dedicar a eso no como no como promesa de un político lo que pasa es que bueno I can disagree up to a point ok lo que pasa es que México tiene un problema de obesidad obesidad y de nutrición de nutrición pero ¿por qué mejor no acabar con el hambre? ¿por qué mejor no implementar una regla para que la gente coma bien? sí está bien está bien implementar una salud y promoverlo pero yo creo que cuando vas a la candidatura de un país como que eso pasaría en un segundo plan es importante es importante pero yo creo que hay instituciones que se deben dedicar a eso completamente también dice que pues promete una relación bilateral y cooperativa con el gobierno de Estados Unidos ay obradora y te va a decir prepárate porque mi tío Trump no te la va a hacer tan facilita ¿eh? acá ves que está lo que dijo ¿eh? ¿qué dijo? te va a mandar a las tropas ¡ah sí! Trump ya amenazó con mandar con mitilarizar militarizar la frontera y eso está grave porque los militares de Estados Unidos andan con fregaderas bueno pero yo pienso que Trump ¿y qué órdenes van a llevar? sí, pero Trump es pájaro nalgón pájaro nalgón sí y lo último que prometió es separar la política y a la economía será la nueva reforma ¿tú qué piensas? bueno me parecen casas muy nobles que yo pienso que todo el político mexicano se han escuchado por generaciones el hecho es la ejecución o sea pueden prometer lo que les dé la gana lo que les hinche pero ejecutarlo ¿cómo? el vecino dice que su plataforma más grande de obrador es combatir la corrupción pero lo que pasa es que la corrupción está totalmente arraigada incluso ya culturalmente culturalmente no solo en el gobierno hasta nosotros los propios mexicanos eso no un gobierno no lo puede erradicar la gente nace desde abajo no se debe de arriba para abajo desde abajo para arriba yo creo que antes de cambiar un gobierno nosotros como ciudadanos debemos de cuidar el país y debemos de empezar a tratar el país como el país que queremos tener empieza en casa empieza en casa empieza en las escuelas o sea que es una cultura de obediencia y respeto a la ley algo tan básico lo que sucede que ay el niño se robó un lápiz de no sé dónde que le da y mi hijo pues tráete el pinche lápiz ¿a qué le va a hacer mal? desde ahí empieza la corrupción desde las cositas tan básicas o sea yo siempre digo que la educación comienza en casa no se lo dejes a un político no se lo dejes a una escuela o sea es tu madre es tu padre total o sea el outsourcing el hecho de que tú eres alguien más que lo haga por ti eso no funciona o sea despierta la calidad de las cosas es otra pero cambio realmente en esos países empieza de abajo para arriba la gente demanda cambio cuando la gente realmente está ya harta y cansada ese tipo de de monigotes que realmente no representan absolutamente nada la gente tiene que poner de su parte pues sí hay que hacer el cambio también hay que moverse uno como pueblo o sea yo lo conozco mucho de la política de estos candidatos he visto partes de entrevistas con López Obrador y partes con este chico Anaya y este me parecen políticos refinados pero únicamente están diciendo lo que la gente quiere escuchar me voy porque alguien nos está llamando pero despídete y hablamos mañana dale vale hasta adiós bye bye